Bien, a pocos días del Día de Mamá, como todos los años, este segundo domingo de mayo, hoy martes 9 de mayo de 2023, aquí, aquí, en el centro de Olmos, con el alcalde del Centro Poblado del Virrey, después de los anuncios muy importantes, por cierto, de full expedientes, pero también full obras, y ya lo ha dicho en los anuncios, que lo vamos a estar poniendo bien en el titular, para que sus vecinos conozcan del trabajo que viene haciendo su vecino. Del primer vecino del Virrey, en conjunto con el municipio distal de Olmos, su saludo, su saludo por el Día de Mamá, su saludo por el Día de Mamá, hoy estamos, repito, la fecha, martes 9 de mayo, 2023, son ya las 5 y 17 de la tarde. Así es, amigo Felipe, estamos, quizás por esto de la emergencia, no hayamos podido realizar los trabajos respectivos, y ya poder tener algo ya más específico, pero... ¿Están terminando en ese anexo de agua y desagua, en más de 3 millones y medio? Sí, es una obra de que, a nivel de todo el distrito de Olmos, en dos centros poblados nada más, se va a dar inicio con estos dos proyectos. Después, y decirles, pues no, ya a estos pocos días, ya que quedan de llegar a cabo, de llevarse a cabo esta fecha importantísima, ¿no? El Día de la Madre, cómo no estar contentos aquellos que nosotros tenemos nuestra madre, ¿no? Un saludo para la madre, que puede estar yo presente. Entonces, decirles a todas las madres del Departamento de Lambayeque, del Distrito de Olmos, especialmente a los de mi centro poblado. El Virrey, las mamás del Virrey. El Virrey, que les deseo un feliz día a aquellas madres luchadoras, trabajadoras, que todos los días se esmeran por sacar adelante su familia, especialmente a mi madre, a mi esposa, a todas mis familias que son madres. Entonces, desearles un feliz día y que el día domingo estaré, como todos los años lo sé hacer, entregando un presente a cada madre. Estamos en coordinaciones con todo mi consejo municipal para poder hacer efectividad este pequeño homenaje. Quizás no va a ser fiesta, quizás no va a ser un detalle de lujo, pero por lo menos algo que esa madre va a llevar a su hogar. El día domingo lo estamos realizando, voy a anunciarlo ya, estaremos viendo la hora y poder programarlo de una vez. Las felicidades a cada una de ellas, que Dios las bendiga a cada una de ellas para así nosotros poder seguir contando con las que tenemos nuestras madres.